Lo hemos logrado, la piedra madre del río Apulco es nuestra. Después de ver estas pequeñas pinturas rupestres, continuamos nuestro recorrido. Hay que ir con mucha fe, porque de lo contrario, agüita bien fresca de manantial. Ya hemos llegado a un punto donde nos sentimos bien cerca del sol y bien cerca de la cima. ¡Nos escuchan! ¡Hay alguien! Me están comentando que acá abajo está la pirámide, pero sí está bastante peligroso el descenso. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Creo que hemos llegado a la pirámide. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michel y les doy la bienvenida al canal. Yo continúo en Tenampulco, esta localidad que pertenece al municipio de Sautla, en el estado de Puebla. Los que vieron el video anterior pudieron disfrutar de parte de la feria del pulque que se celebró aquí. Fue ayer, apenas se están acabando de recoger todas las cosas. Aún quedan los juegos infantiles, otras cositas ahí que estuvieron adornando la feria. Visitamos, bueno, estuve viendo la iglesia de Tenampulco. Me moví básicamente por esta zona, que fue donde se celebró la fiesta, la feria del pulque. Y probé varios sabores de pulque. Y como esta localidad, Tenampulco, está apenas a dos kilómetros y medio, tres kilómetros del centro de Sautla, que es donde me estoy quedando, decidí venir porque hoy vamos a tener un video un tanto extremo. Lo que están viendo a mis espaldas es un cerro. Vamos a ascender hasta la cima, hasta la cima de este cerro, que los locales me estuvieron viendo que ahí se veía todo. Se veía toda Sautla, me dijeron todo el estado de Puebla y se veía hasta la mismísima Habana. Así que no lo dudé, no lo pensé dos veces, les dije amigos, yo regreso al día siguiente, acá estoy y vamos entonces a ascender a este cerro. Aquí también en Tenampulco hay restos arqueológicos, hay pinturas rupestres, se dice que hay hasta una pequeña pirámide. Yo estoy esperando por una familia de locales, buenos amigos, que me van a ayudar, me van a acompañar, porque no quiero perderme en este ascenso que puede ser un tanto peligroso. Acompáñenme, voy a aprovechar en lo que espero a la familia que me va a llevar hasta el cerro, para mostrarles un poco más de Tenampulco. Estoy convirtiéndome en un gran amante de los pueblitos, de estas pequeñas localidades que transmiten un cariño inigualable. Miren, aquí al fondo la pequeña iglesia del pueblo, que se las estuve mostrando en el video anterior, pero vamos un poco a caminar, a caminar más a la localidad para ver qué cositas nos encontramos. Está muy bonita, muy bonita. Toda la pequeña iglesia está rodeada de este muro blanco. Miren cómo son los caminos. Así son los caminos en esta localidad. Hay casitas muy, muy bonitas, muy bonitas. Y fíjense que además ya he contado hacia la vista como tres tienditas. Sí, está bonito, está bonito. Miren, toda la localidad. En la parte de allá fue donde se celebró la feria. Esta es la parte de atrás de la iglesia. Todo esto fue el estacionamiento. Todo esto, el día de la feria, estuvo repleto de coches. Ah, miren, justamente ahí es una tiendita. En una localidad pequeña, en nuestro México abundante, el país de la abundancia. Citando a mi mamá, encontramos cualquier tipo de cosas. Y qué paisaje, qué paisaje lleno de cerros, de montañas. Es algo que caracteriza al municipio de Sautla. Por supuesto, como otros tantos municipios, localidades acá en México, que están construidas, pueblos que están construidos entre montañas. No todos los días tenemos la posibilidad de despertar y ver este paisaje 100% natural. Respirar oxígeno puro. Miren esta vista de la entrada del pueblito. Esos techos de teja, son techos de tejas, me encantan. Allá está nuestro cerro. Esa es nuestra misión, subir hasta la cima de este cerro. A mí me encanta la aventura, a mí me encantan en Cuba, como decimos, las fincas. Aquí en México diríamos ranchos. Ese tipo de ambientes, a mí me encantan, me encantan, me encantan. Los disfruto muchísimo. Aquí podemos ver, hay una escuela primaria. Me imagino que sí, que sea una escuela primaria. Y está pintadita, bien bonita para todos los niños de la comunidad. Así es, es un centro de educación preescolar. Toda esta zona está completamente cercada. Voy entonces a caminar todo este trillo para dar la vuelta y ya regresar, digamos, al mero centrito del pueblo. Sí, me imagino que sean muy pocos habitantes. A rato sí tengo chance de platicar con el juez de paz, que ya lo conocí ayer, para que me comente cuántos habitantes aproximadamente hay acá en Tenampulco. Si todo cercado son áreas de juegos infantiles, áreas deportivas, vamos a caminar hasta el final. Por supuesto que todos estos lugares, en todos los pueblos, la agricultura es fundamental. Las personas se dedican a labores del campo, a cría de animales. Es una vida muy sana, sin dudas, es una vida muy pura, muy saludable. Todos los propios habitantes de estos pueblos producen sus propios alimentos. Y eso es algo de verdad digno de admiración. Ya en las grandes ciudades, gracias a los productores que están acá en el campo de sol a sol, llegan los alimentos a las ciudades. Y eso es algo que debemos siempre agradecer y admirar. Y cuando uno viene, está, como decimos, al pie del cañón, visita estos pueblos, se da cuenta perfectamente lo importante que es el campo, lo importante que es producir alimentos. Esa es la esencia de la vida, lo que nos da la madre naturaleza. Y de verdad por eso disfruto muchísimo estos encuentros, estos encuentros tan lindos en las comunidades de nuestro México profundo. Yo estoy viviendo una experiencia, déjeme decirle, única, con todos estos videos. He estado planificando con varias localidades de varios municipios acá en Puebla y todos muy lindos, me han abierto las puertas de su casa, me han dicho sí, ven sin ningún problema, documenta, muestra nuestra realidad, cómo vivimos, cómo son nuestras localidades, nuestras comunidades, nuestro estilo de vida y yo estoy muy orgulloso, orgullosísimo estoy de estar en estos lugares. Y vengo a uno y ya quiero ir al otro y seguir conociendo, seguir explorando en Puebla. Y por supuesto que México, la vida, Dios me permita ir a muchas más localidades de otros estados. Oaxaca, que tiene muchísimas comunidades indígenas, en Morelia, en Michoacán y donde se dé la oportunidad. Miren, les voy a mostrar otra vista desde acá de nuestro cerro, porque todavía no ha comenzado la aventura buena. Miren, ahí está el cerro, ahí se ve la cima. Me comentan que hay varios caminos, vamos a ver cuál elige la familia, ellos son los que saben. Y me lleven hasta la cima. Ya estoy ansioso. Me encanta escalar también. Y bueno, básicamente este es toda la parte más céntrica de Tenampulco. Aquí están como los límites y fíjense, miren qué bonitas están estas calles en esta localidad. Empedradas, piedras en forma de hexágonos, están muy bonitas. Aquí están los límites. Damos una vista panorámica. Allá está la entrada del pueblo, que por supuesto muchas personas seguramente viven en alrededores, en zonas montañosas a lo lejos. Uno ve algunas casas, familias que viven en las montañas. Pero bueno, esta es la parte, digamos, céntrica de Tenampulco. Amigos, quería mostrarles la parte más céntrica de Tenampulco. Entonces sí, ya voy a esperar que en un rato la familia muy linda me va a acompañar hasta el cerro para ascenderlo. A ver si descubrimos también la pirámide. Ellos no conocen la pirámide, pero bueno, otros locales me dijeron que sí. Hay una pequeña pirámide. Las pinturas rupestres, que también están acá en Tenampulco. Y si nos da tiempo, más en la tarde también quiero visitar una cascada que hay acá en Sautla. O sea, tiene muchísimas cosas bonitas para mostrar. De momento vamos a esperar que comience el ascenso. Vamos a tomar un poco de agua, que son las 10 y media de la mañana y hay frío. Yo estoy muy bien abrigado, pero me dijeron que cuando se asciende, ya quizás por el propio ejercicio, me voy a poder quitar al menos este abrigo que tengo encima, porque vamos a entrar en calor. Bueno, acompáñennos, acompáñennos hasta el final de este video, porque yo creo que lo más hermoso va a ser poder contemplar la vista, generar panorámica de todo el municipio, de parte. Vamos a ver qué tanto se ve del estado de Puebla. Va a estar muy bonito. Esa va a ser la cereza del pastel. Ustedes manténganse ahí siguiendo nuestra travesía. Otra cosita más que quiero decir es que me gusta mucho que uno va caminando y se encuentra con los locales e inmediatamente nos saludamos con el santo y buenos días. Eso es común en todas, en todas las personas. Te dan los buenos días y es muy lindo eso. Y bueno amigos, tengo la oportunidad de compartir con el juez de paz acá en la localidad de Tenampulco. Yo quiero agradecerle, señor juez, la bienvenida. La pasé súper padre ayer en la Feria del Pulque. Muy bien, bienvenido mi estimado, mi buen amigo. Vienes de la ciudad de Cuba. Sí, seas bienvenido a esta comunidad de Tenampulco. Mi nombre es Nicolás Pérez Peña y pues aquí estamos aquí recibiendo con los brazos abiertos. Ahorita pues ya pasó la fiesta. Bueno, ya vamos a comenzar el ascenso. Aquí estoy con el buen Martín, con toda su linda familia. Van a ser mis guías. Muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Y vamos a llegar. El objetivo es llegar a la punta del cerro. Ya estoy muy emocionado. Gracias. Bueno, oficialmente comenzamos los primeros pasos del ascenso hacia el cerro. Esto es, miren, miren, primer paso es este. Este es el primer paso. Paso número uno. Empezamos ahora. Empezamos ahora. Leslie es quien nos está acompañando. Ella es la experta. Ella ha subido varias veces. Es quien más conoce porque el buen Martín, el buen Martín es su primera vez también. También los chicos es su primera vez. Somos muchos aquí que vamos a ascender por vez primera. Las chicas son las que han subido, ¿eh? Ya tú has subido. Y Leslie es nuestra guía principal. Ustedes son, encomendamos nuestra seguridad en ustedes, ¿eh, Leslie? Ah, sí, esas. Aquí vemos también unas casas tipo Revolución Mexicana, 1910. Algunos restos que quedan. Y aquí tenemos el árbol del Maguey. Ayer probamos el delicioso pulque. Pulque de Tenampulco. Néctar, néctar de los dioses, es cierto. Vamos a concentrarnos ahora en el ascenso y a tomarlo con calma, ¿no? A tomarlo con calma. Ya al rato que estemos más elevados, vamos mostrando algunas vistas. ¿Tiene pulque? Ah, pues vamos a ver. Vamos a ver aquí. Me comentan que hay algo de pulque. Vamos a ver esto en un pequeño descanso. Descanso y hemos avanzado nada más unos pocos metros. Ahí Martín nos va a mostrar el pulque. Lo vas a tomar. Lo vas ahí a tomar. Esto es aguamiel. Ah, es aguamiel. El aguamiel. De aquí del Magui. Del Magui. Esto digamos que es el pulque se hace de eso. Vista hermosa. Y aún estamos abajo. No me imagino cuando lleguemos a la cima lo que nuestros ojos van a contemplar. Hasta ahorita ha sido pura sombra y un camino nada empinado. Así que vamos bien. Vamos bien, chicas y chicos. Vamos a buen paso. Aquí tenemos un obstáculo, pero nuestra querida Leslie nos está abriendo paso. Continuamos. Yo creo que alguien pone un tipo de señales, ¿no? Para no perderse. Aquí ponen un trapito, algo así. Sí, un punto ahí de guía. Miren, aquí ya el camino sí está bastante irregular. Ya empezamos a tropezarnos con los primeros obstáculos. Pero nada va a impedir. En Leslie, nada va a impedir que lleguemos. Ah, miren, aquí hay una cueva. Aquí hay una pequeña cueva. Y parece que alguien guardó algunas cositas. Sí, aquí vive, yo creo que aquí vive un gnomo, ¿eh? Alguien vive ahí. Hemos llegado a un punto digno de detenernos. Ahí estamos presenciando unas pinturas rupestres. Ahí pueden ver que ya casi están desapareciendo. Estamos hablando de pinturas que pueden tener, no sé, más de cinco siglos. Y ahí están, son pinturas prehispánicas. Es impresionante encontrarnos con parte de nuestro pasado. Lo que somos hoy es gracias a lo que fueron nuestros antepasados. Nos dejaron un legado. Y aquí estamos siendo testigos de ese legado. Mediante estas pequeñas pinturas rupestres. Sí, es muy, muy emocionante. Y después de este pequeño descanso para contemplar esta roca, ahí a la cima, 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 todavía falta el cerro. Después de ver estas pequeñas pinturas rupestres, continuamos nuestro recorrido. Continuamos el ascenso. Ahora vamos a visitar un manantial. Y nos está contando nuestra guía que a este lugar tenemos que ir con ganas. Hay que ir con mucha fe porque de lo contrario, cuenta la leyenda, se nos puede aparecer una serpiente de tres cabezas. Ya estamos llegando. Sí se siente un ambiente de mucha paz. ¿Vienes acá? Y acá está. Ah, y este es el manantial. O sea, es agua, digamos, que se puede tomar. Sí. Sí, es agua de manantial. La gente de acá viene ahí. ¿Viene tres? Vamos a tomar entonces el agua de manantial, bien fresca. Tienen ahí todo. Ahí tienen su embudo, ¿no? Vamos a ver. Yo voy a probarla. Ahí, perfecto. Gracias. Agüita bien fresca de manantial. Está bien fría, como nos decías, Leslie. Bien fresca. Está bien, bien, bien buena. Nos da energía para seguir nuestro ascenso. Por aquí no es posible subir. ¿Sí? Nos aventuramos. Nos aventuramos por acá. A ver qué pasa. Confiamos en ti, Leslie. Confiamos en ti. Confiamos en ti. Yo voy a buen paso porque voy siguiendo a Leslie. Soy el segundo. Leslie es la guía. Yo voy detrás de ella. Y detrás vienen nuestros amigos. Aquí mi amigo va en tercer lugar. Y todos acá. Y aquí tenemos que detenernos. porque no vamos ni a la mitad del cerro. Y miren qué hermosa vista estamos contemplando. Miren qué hermosa vista. Se ve en las montañas. Estamos unidos a las montañas. Se ve impresionante. Leslie nos estaba comentando que este cerro es conocido como Piedra Madre del río Apulco. Recuerden que en un video pasado les había contado a la leyenda que uno de los cerros, una de las montañas, acá en Sautra, había pedido permiso a la naturaleza para visitar la Malinche. No regresó. Cantó el gallo. Y se quedó detenida. Me estaba contando, Leslie, que es toda una experta en montañas y en cerros, que ese es el cerro, este es el cerro de esa leyenda, que era un gigante, quiso ir a visitar la Malinche, no le dio tiempo, se tropezó, cantó el gallo y se convirtió en cerro. Este es el cerro de la leyenda acá en Sautra. Y hasta la cima nosotros vamos a ir. Un pequeño descanso contemplando la vista, pero no nos hemos rendido. Solamente tampoco estamos cansados. Estamos, digamos, reteniendo fuerzas, asimilando también nuestra agua de manantial para que nos vitalice y poder llegar hasta la cima del cerrito. De todos modos, esta vista vale oro. Esto es para disfrutar, para disfrutar. Qué hermoso. Se ven muchas casitas. Los cultivos. Esto es una vista espectacular. Ahora estamos en un debate hacia qué camino dirigirnos. Esta parte sí está, debemos decir, bastante empinada. Hay que subir con muchísimo, muchísimo cuidado. Porque si no, un tropezón y llegamos hasta la iglesia de Sautra. Pero ahí vamos, seguimos. Con muy buen espíritu, voluntad y fe de que vamos a llegar a la cima. Nada nos detiene. La fe, literalmente, mueve montañas. Lo estamos ahora demostrando. Ahora cambiamos de guías. Tenemos los chicos de guías. Nuestra guía Leslie ahora va, sí, ahora sí de última. Vamos Leslie, vamos, vamos. Lo estamos consiguiendo. Vamos. Vamos, que sí podemos. Vamos. Estamos tomando otro descanso. Mi buen Martín, un descanso, un respiro. Cada vez estamos más elevados. Cada paso tenemos a las montañas más rendidas ante nuestros pies. Ahí se ve a lo lejos. Feria Tenampulco 2023, que es fuera del año pasado. Ahí quedó grabada en piedras en una montaña. Ya hemos llegado a un punto donde nos sentimos bien cerca del sol y bien cerca de la cima. Y aquí no hay vuelta atrás. Ahí tenemos el voladero, ¿no? Es el voladero. Ahí hay que tener mucho cuidado porque llegamos directamente a... Miren, se va abajo ahí. Justamente se ve todo Tenampulco. Se ve la iglesia. Se ve la parte de la feria. Esta es una vista del centro del pueblo de Tenampulco. Ya de regreso. Tenemos que... No podemos olvidar nuestro camino de regreso. Porque por acá no podemos bajar. Ya enseguida continuamos hasta la cima que está bien cerca. Amigos, últimos pasos. Últimos pasos. Estamos llegando. Estamos llegando. Estamos llegando a la cima. Y hemos llegado a la cima. Lo hemos logrado. La piedra madre del río Apulco es nuestra. La hemos conquistado. Y vaya que se ha valido la pena. Una hermosísima, hermosísima vista de todo. De toda sautra rendida ante nuestros pies. Hay un aire único, un fresco, una brisa. No siento nada de calor. Al contrario, me he mantenido bien abrigado. ¡Qué experiencia! ¡Qué delicia! Y justamente en la cima del cerrito, no tan cerrito, es un cerro bastante grandecito, hay un hasta bandera. Cada 15 de septiembre los habitantes de la localidad suben y colocan la bandera mexicana. Debe lucir hermosa desde la cima. Esta parte que estamos viendo es, digamos, la parte completamente vertical del cerro. Les mostrado las imágenes cuando estábamos abajo y vamos ahora a intentar bordear para verla. Lógicamente, por ahí no se puede bajar. Aquí Leslie nos está guiando para verlo, para ver el cerro, digamos, la cara del cerro desde arriba, desde un costado para demostrar nuestro potencial. Nuestro potencial. Somos montañistas extremos. Sí, estamos justamente viendo la cara del cerro. Habíamos comenzado nuestro video allá abajo y mostrábamos la vista del cerro y estábamos en la cima. Ahí se ve el hasta bandera. Acá estamos todos nosotros, los valientes, que logramos conquistar la montaña. Conquistamos el cerro. ¿Nos escuchan? ¿Hay alguien? Respondan. Respondan. Rausilio. Vengan por nosotros. Hola, Tenampulco. Hola. Tenampulco. Miren, ahí está Tenampulco y seguimos ahí la carretera, la seguimos, la seguimos, seguimos, seguimos la calle y llegamos a Sautla. Ahí se ve Sautla. Y la aventura continúa porque vamos a ascender hacia esta parte de acá porque en esta zona hay unas pirámides que están como enterradas. Nos estuvieron comentando algunos locales, así que vamos a intentar descubrirlas, ver las pirámides y también hay otro tipo de pinturas rupestres, también hay otras unas cuevas, en fin, hay otros, hay restos también arqueológicos, hay otras cosas interesantes que esperemos poder descubrir y poder documentar. Bueno, ya están descubiertas, si podemos descubrirlas nosotros. hay muchísimo aire, hemos tomado un buen descanso, nos hemos relajado, hemos contemplado el paisaje y seguimos, de hecho, vamos a subir un poquitico más para ver como el otro lado del cerro y también como les comentaba, a ver si encontramos la pirámide, otros restos arqueológicos, seguimos en la aventura de montañas. estoy caminando con mucho cuidado porque me enterré unas espinas parece de cactus y menos mal que no fue tan grave. Me quité los tenis, los calcetines, ya revisé todo bien pero voy a subir ahora con mucho cuidado siguiendo los pasos de nuestra buena Leslie con estos amigos hay que tener mucho cuidado son hermosos pero peligrosos se ven uniformes parece una pintura uniformes todos los campos todos los cultivos desde las alturas parece un paisaje pintado por el pincel de un experto pintor esa lomita de allá de aquí era el cerro la puntita del cerro a donde habíamos llegado ahí está el asta de la bandera y estamos un poco más altos así que hemos seguido desafiando las alturas la punta la piedra más alta es esta de acá ahora ahora sí estamos en la cima de las cimas que de hecho hemos ascendido un cerro elevado ha sido fuerte pero si lo comparamos con otros que están alrededor son muchos más altos así que el desafío nunca acaba descubriendo nuestro México montañoso me están comentando que acá abajo está la pirámide pero si está bastante peligroso el descenso hay que tener mucho cuidado vamos a tener que buscar como otra vereda para intentar llegar hasta la pirámide quiero decir que el cielo está hermosísimo azul 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 completamente alrededor de todas las montañas no se ve ni tan solo una nube un cielo azul precioso hemos comenzado nuestro descenso vamos a buen paso y como decimos para abajo todos los santos ayudan vamos seguros y con la guía magistral de nuestra Lesslie la guía maestra ya entiendo por qué hay tanto pulque miren cuánto maguey esto es tierra de pulque tenampulco los habitantes vienen y y extraen hacen su maguey hacen su pulque con tanto maguey aquí estamos viendo no restos de una pirámide pero sí restos de una antigua casa de piedra acá en la montaña algún amigo que nos vea que viva en las montañas o que les gustaría vivir en una montaña serían capaces de construirse una casa de piedra en el medio de las montañas estamos estamos intentando encontrarle la forma al gigante de piedra el cerro dormido entendemos que esta es la cabeza y este es el cuerpo está acostado y aquí como quizás las manos más abajo hay como un punto de la carretera desde abajo que se le ve mejor la forma que estando acá en la cima con algunos contratiempos pero ya estamos ya estamos abajo ya estamos casi abajo aquí nos encontramos con dos cruces esa cruz verde con fecha 27 de mayo del 2023 el año pasado y aquí parece ser que hay una colmena de abejas continuamos nuestro descenso en busca de la pirámide otra vista más hermosa del cerro hay que disfrutarlo disfrutarlo al máximo estamos a salvo estamos en tierra firme ya descendimos de manera exitosa estamos intentando encontrar la pirámide no hemos encontrado la pirámide pero si hemos encontrado muchos restos de casas antiguas de piedra seguimos en la búsqueda dónde estás pirámide dónde estás te queremos encontrar otra casa de piedra o bueno más bien las ruinas esta otra casa de piedra aunque se le ve una parte de techo pero no no está habitada está completamente abandonada vamos a preguntar acá en esta casa a ver si saben dónde está la pirámide vamos a llamar buenas tardes hola buenas tardes parece que no hay nadie o no nos escuchan vamos a hacer bueno acabamos de preguntar supuestamente estamos cerca de la pirámide que es una pequeña pirámide que está enterrada quizás hasta la pasemos si no nos demos no nos demos ni cuenta pero la señora de la casa salió y nos dijo que era por aquí por esta por esta zona que estábamos cerca la casa abandonada de piedra al ver tantas casas de piedra en toda esta parte del cerro que están abandonadas me hace pensar que pertenecieron a personas muy adineradas en la época de la revolución mexicana se me hace que estas casas de piedra son de 1910 de la época de la revolución no conoce usted nos dijeron que estaba por acá cerca de la pirámide no conoce gracias ahora preguntamos a otro vecino pero no no conoce será será aquí tal vez llegamos ya tal vez llegamos a la pirámide vamos a ver tal vez sea esta vamos a subir tal vez la encontramos y la señora tenía razón la anterior vecina vamos a subir vamos a ver vamos a ver si es esta la pirámide ya quiero ver es muy pequeña pues yo creo que probablemente estamos en la cima si se me hace que esta es si esta es la pirámide es una pequeña pirámide está enterrada si exactamente la señora nos dijo que era en esta zona era la vecina del lado allá la vecina de aquella casa nos dijo que era en esta zona así que creo que hemos llegado a la pirámide yo creo que si vamos a llenarnos de mucha ilusión vamos a creer que si que llegamos a la pirámide es es bien pequeñita por supuesto que una parte que está enterrada y no se encuentra en un buen estado de conservación pero es una pirámide llegamos a un lugar de culto un lugar histórico donde nuestros antepasados tenían vida hacían vida así que valió la pena el ascenso valió la pena el recorrido y haber llegado hasta la pirámide quizás del lado allá esas ruinas sean parte también de la pirámide que les digo es bien 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 pequeñita yo diría que tiene un diámetro de apenas cuatro o cinco metros no más nosotros estamos aquí estamos todo el grupo y no hay nada más es esto miren si doy una pequeña vuelta esta es ahí se ven los bordes de esta pequeña pirámide en Tenampulco bien amigos y de este modo estamos poniendo punto final al video de hoy aquí en familia desde Tenampulco en la cima de esta pirámide chicas chicos nos costó trabajo pero lo conseguimos llegamos y es un centro un lugar histórico un lugar histórico que habla muchísimo de nuestra cultura pasada y que gracias a eso disfrutamos de este presente yo les quiero agradecer por ser parte de este recorrido ser ustedes los protagonistas porque me acompañaron gracias Martín familia Leslie muchísimas muchísimas gracias y a visitar Tenampulco a tomar un buen pulque a venir a la feria a visitar Sautla que tiene muchísimas cosas que ofrecer sobre todo estos paisajes hermosos hay que aventurarse y subir los cerros gracias de verdad me voy con un excelente sabor de boca y a seguir descubriendo nuestro México profundo como siempre les pido comenten compartan dejen mucho amor y suscríbanse nos vemos en el siguiente video gracias bye 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 bye